La Policía Nacional en desarrollo del plan choque que la hace la paga construyendo seguridad y en desarrollo de acciones contra la delincuencia común y la prevención del Departamento de Policía Magdalena Medio a través de unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y las diferentes capacidades institucionales lograron durante el fin de semana un total de 22 capturas por los delitos de tráfico y porte de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, hurto y la incautación de 5.000 dosis de estupefacientes, una moto recuperada, un vehículo recuperada, un arma de fuego incautada y dos armas blancas también incautadas. La planeación policial enmarcada en la prevención nos permitió atender durante el fin de semana un total de 769 llamadas que ingresaron a la línea de emergencias 123, de las cuales 244 corresponden a casos o motivos de policía.